Cuba ya comenzó a financiar el 50% de los materiales para levantar las viviendas destruidas por Matthew en Guantánamo. Una medida extraña donde no el 50 sino el 100% de los medios de producción están en manos del Estado. Rolando Nápoles nos habla de las quejas de los afectados. Quejas, muchas quejas también por la falta de ayuda. La destrucción de más del 90% de las viviendas en las zonas por donde castigó Matthew hace pensar a muchos que esta recuperación va a demorar mucho más de lo prometido. Cuba abrió ya el proceso para que los guantanameros que perdieron sus casas por Matthew reciban el 50% para construirlas o repararlas. Pero muchos creen que ni eso va a agilizar la recuperación de las viviendas destruidas por este huracán en Guantánamo. Esto es muy agradecido a todos por toda la atención del gobierno. Las dudas sobre la rapidez o certeza de levantar las casas en Guantánamo crecieron aún más después de que el régimen dijera que este financiamiento sigue el aplicado tras el azote en el 2012 del huracán Sandy por Santiago, donde irónicamente cuatro años después aún hay pobladores sin un techo. Yo vi todos los ciclones y yo los he visto. Jamás he visto uno como este. Y aquí estamos, no sé, preocupados porque mira lo que ha pasado, el desastre que ha pasado y no se ve nadie. Que nos diga, que nos oriente. Comida y colchones para dormir. Estamos durmiendo en el piso todos. Comida y colchones. Suponte tú que la persona reciba el producto del 50% y el otro 50% reciba un crédito para pagarlo, ganando 25, 30 dólares mensuales cuando más. ¿Qué tiempo demora pagar un crédito donde una teja de fibrocemento, por ejemplo, que valía 300 pesos cubano, ahora se vende a 150 pesos cubano, es decir, a 6 dólares? El analista político y economista Eugenio Yañez es uno de los que piensa que el financiamiento que está entregando el régimen en Guantánamo es toda una ilusión, teniendo en cuenta los altos precios a los que vende los materiales de construcción y los míseros salarios de los cubanos. Ahora, haz lo mismo con ladrillos, con bloques, con cemento, con piedra, con recebo, con cabillas. ¿Qué tiempo van a estar pagando el resto de su vida o hasta que se te acabe la revolución? Y esas deudas no sé dónde quedarán. Mientras tanto, en Baracoa, muchos pobladores se quejan de que aún no llega la ayuda prometida por Raúl Castro en su visita a Guantánamo por Matiu. Y el régimen también desplegó a sus tropas élites de boinas negras, al parecer, para sofocar cualquier protesta popular ante esta tragedia. La gastronomía, que para ahí no trajeron nada, ahí no sirvieron galletas, no sirvieron nada. ¿Dónde está la galleta y el páncreas que sirvieron para la población? ¿Dónde está la galleta? Y la prensa independiente en Cuba está reportando el arresto de varios reporteros o activistas que intentan presentar la realidad de esta tragedia. Juan Manuel tiene más.